Críticas del propio gabinete de Petro a la reforma a la salud, cuestionan puntos y advierten riesgos. El documento que fue presentado a Petro por tres ministros y el director de planeación alerta que, solo el primer año, el proyecto demandaría 16,91 billones adicionales, casi una reforma tributaria. Se insiste en un modelo mixto de aseguramiento que no acabe las EPS. En un demoledor documento de 17 páginas en el que detallan uno a uno sus reparos a la reforma a la salud, cuatro altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro llamaron la atención por los costos de la iniciativa y los riesgos que plantea para la estabilidad del sistema. El documento, que presuntamente habría tratado de ser ocultado a la opinión pública, pone presente además de las fracturas y fricciones que se viven dentro del gabinete por cuenta del controvertido proyecto de la ministra Carolina Corcho. Detrás del documento que fue encomendado por el propio Petro, según reveló este domingo la revista Cambio, se encuentran los ministros de Hacienda, José Antonio Campo, Educación Alejandro Gaviria, Agricultura Cecilia López y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Se trata justamente del bloque del Ejecutivo que es considerado más técnico que ideológico y que ha venido formulando sendas críticas a la reforma. En el documento que fue presentado tanto a Petro como a la ministra Corcho, los cuatro funcionarios advirtieron que el articulado supone dificultades en varios frentes y, en esa línea, alertaron por dificultades financieras. Insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento, es decir, que no se acaben las EPS y no haya un acaparamiento total del Estado, y hasta que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria, y no como una iniciativa ordinaria, pese a que Petro y sus escuderos en el Congreso optaron por el segundo camino. En primer lugar, desde la cartera de Hacienda, el ministro José Antonio Campo alegó que, tal como está planteado, el proyecto no es compartible con el marco fiscal de mediano plazo y que es necesario que se precisen los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional en que se requerirá para su financiamiento. Para los ministros hay preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el presupuesto general de la Nación. El Ministerio de Hacienda pone en consideración que el proyecto en análisis de ser sancionado como ley produciría un impacto en las finanzas de la Nación, que precisa que, con la reforma propuesta, el gasto en atención primaria en salud crecería en promedio 2.5 billones cada año. Según los cálculos, con la reforma los gastos adicionales por la atención primaria pasarían de 16.9 billones en el 2023 a 31.3 billones, es decir, un aumento de más de 14 billones. No obstante, explicaron que si la reforma el costo sería únicamente de 2 billones. Además, alertaron que el proyecto plantea un aumento de gastos por infraestructura y dotación de más de 1.2 billones entre el 2023 y el 2030, a lo que se suma un costo de formalización laboral para trabajadores del sector que en el año 2030 superaría los 4.8 billones. En conclusión, de realizarse la totalidad de gastos propuestos con la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año, de alrededor de 16.91 billones adicionales y, para el segundo año, de 21.8 billones adicionales. Entre el año 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en 2 billones al año. Alertaron. Se debe mantener el modelo mixto de aseguramiento. En segundo lugar, los ministros van a las nubes de la reforma, el futuro de las EPS. En esa línea, en contravía de lo que se ha planteado Petro y Corcho, insistieron en que se debe mantener un modelo mixto de aseguramiento social en salud. También, que es necesario precisar la responsabilidad del Estado en la atención integral en salud a través de un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud. Inclusive, propusieron un artículo en el que no solo ratificaron el modelo mixto de aseguramiento, sino que aterrizaron la función de los denominados Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva, PAPIRS. Considerado la columna vertebral del proyecto, en tanto se encargaran del cuidado de la salud y prevención de las enfermedades. Por responder a la entidad administradora de recursos del sistema de salud ADRES y a las demás entidades a promover la salud de EPS, la gestión de riesgos en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad de la prestación de los servicios de salud y la representación del apriado ante el prestador. La gestión primaria en salud se prestará a través de los CAPIRS, que son instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público, privado o mixto. Se lee en el artículo redactado por los funcionarios. Frente al proceso de territorialización de la salud que se busca a través de los CAPIRS, los ministros indicaron que, aunque se debe adelantar en varias regiones y lograr su profundización, se debe mantener la competencia de las EPS en aquellos sitios donde las condiciones lo permitan, por ejemplo, las ciudades. El tercer punto está relacionado con la discusión que el ministro interior Alfonso Prada y el presidente del Senado Rey Barreras habían dado por zanjado, tramitar la reforma como una ley ordinaria y no como una iniciativa estatutaria que demanda más requisitos, como que haya una mayoría absoluta. De acuerdo con los ministros, en la medida en que el proyecto modifica normas relacionadas con el derecho fundamental a la salud, debería ser tramitada como una ley estatutaria. El proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias, independientemente de que algunas de sus disposiciones tengan el carácter de leyes ordinarias. Último, además de advertir que en algunos puntos el proyecto implicaría hacer una consulta previa en ciertas comunidades, por ejemplo indígenas, los ministros califican como innecesario que haya un punto preciso que garantice el acceso a los servicios de salud para estanteros y turistas, pues generaría un elevado riesgo financiero para el sistema. Según los funcionarios, ya la propia constitución señala que a nadie se le puede prohibir la atención en salud y el ofrecimiento de servicio. Con el proyecto se estarían extendiendo garantías a habitantes que no pueden considerarse del territorio nacional. Por ello, sería necesario y viable seguirles exigiendo que adquieran seguros de salud.